Muy bien, continuamos aquí en el diario 35 y tenemos visitas en nuestros estudios, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín. ¿Cómo anda Fabián? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bien, ¿cómo anda Rivadavia en estos días de verano, de vacaciones, con muchas actividades? Bueno, con mucho calor, como en todos lados, pero muy bien, porque la verdad que Rivadavia se lo nota cambiado, se lo nota distinto. Bueno, y lo referido a las vacaciones, hemos tenido y tenemos muchas actividades. Hace poquitos días terminamos con las colonias de vacaciones, donde más de 600 niños pudieron disfrutar de esas colonias, que fue en el camping de Rivadavia. 80 adultos mayores, 40 o 50 personas con discapacidad también. Y ha sido algo muy bonito. 40 días de todos los días, de lunes a viernes, iban a la colonia y han hecho, además de las actividades que se hacen en cualquier colonia, hicieron otro tipo de actividades. Le sumamos algunas cosas, como por ejemplo teatro, como por ejemplo buceo, práctica de buceo, con todo el aparato que pudimos conseguir. Y bueno, los profesores, los monitores, toda la gente encargada de trabajar en ese lugar, ha trabajado mucho y la verdad que la gente, los papás, las mamás, estaban muy contentos con estas colonias. Y bueno, seguimos, este domingo tenemos la tercera edición de las tardecitas de verano. El tercer domingo son cuatro domingos, donde ahí enfrente de lo que es la vieja hostería de Sonda, van a ver a partir de las 19, 19.30 ahora, show, hay un gran escenario con show de todos grupos locales, de folclore, muy variado, rock, de todos los gustos. Y también humor, bueno, desde las 19.30 hasta las 23, la gente puede llevar su banco, su silla, su reposera, su mate y puede pasar un lindo momento. Y si no llevan nada, se pueden sentar en el pastito que hay ahí, hay patio de comida, pueden comprar alguna bebida, algún sándwich, alguna comida rápida, para pasar un momento, por supuesto es absolutamente gratuito, para que vayan con la familia. Bueno, y seguimos recibiendo mucha gente los fines de semana en el camping de Rivadavia, que está muy lindo, en el camping El Pinar, que ha sido un revivir de un lugar emblemático, de todos los sanjuaninos. Este fin de semana, este domingo, más de 2.000 personas en ese lugar, realmente repleto. Hemos podido obtener, por primera vez en la historia, llenar la peleta con agua cristalina, transparente, algo que ha costado mucho, pero lo hemos logrado. Tiene baños nuevos, tiene parrilleros nuevos, la verdad que es un lugar, iluminación nueva, mucha seguridad, entonces es un lugar muy lindo. Ese, como también el camping de Rivadavia, el parque faunístico también está muy lindo, para aquellos que quieren ir con sus chicos, especialmente sus hijos, a conocer, a ver los animales, hay visitas guiadas, hay también lugares para tomar mate en ese parque faunístico. Así que, bueno, la actividad del verano es mucha, porque es un departamento turístico el nuestro, y hay mucha gente que, como Rivadavia, queda tan cerca, que desde cualquier lugar de la provincia se hace una escapadita a los bellos paisajes que tenemos. Bien, allí también hay un proyecto en marcha, en la parte de las cabas, donde eran las cabas de sonda. Hay un proyecto, bueno, pues eso... Sí, sí, pero estamos colaborando con el Ministerio de Turismo, porque salvo lo que es nuestro, es el camping del Pinar, el camping de Rivadavia, y el parque faunístico. La quebrada en sí es propiedad del gobierno de la provincia de San Juan, viene un proyecto muy lindo que es un parque turístico de aventura, que si Dios quiere se va a empezar a construir este año, según me informó el gobernador. Bueno, ya está el proyecto, ya se habría conseguido el financiamiento para la construcción, va a ser algo espectacular, va a ser algo que yo entiendo que le va a cambiar la vida a San Juan desde lo turístico, porque la quebrada es muy bonita, está muy cerca de la ciudad de San Juan, y no va a haber turista que llegue a San Juan que no vaya a conocer ese lugar cuando se lo arregle como se lo va a arreglar. Y ahí estamos nosotros colaborando, pero quien está llevando ese proyecto es el Ministerio de Turismo de la provincia y el gobierno de San Juan. Ojalá que se pueda concretar, porque va a ser realmente un arreglo del Jardín de los Poetas, de todo el parque que está enfrente al Autódromo de Sonda, o Copelo, de la vieja hostería, de lo que, como usted dice, las cabas, es decir, proyecto integral muy importante, que va a ser realmente de realizarse, va a ser realmente espectacular. Bien, bueno, ojalá que pueda concretarse, porque también el turismo genera fuentes de trabajo. Por supuesto. Vecinos de allí también de Regadavia. Es una industria sin chimenea, es decir, no contamina, es saludable y genera mucho puesto de trabajo, porque sin lugar a duda cuando llegan turistas es los restaurantes que trabajan, los hoteles trabajan, el comercio trabaja, y bueno, es una fuente muy importante. Por lo tanto, hay que invertir. Cada peso que se pone en arreglar este tipo de lugares no es un gasto, sino que es una inversión. Hay que invertir mucho en todos los departamentos, porque todos los departamentos tienen su, en mayor o en menor medida, tiene sus lindos paisajes, sus lindos lugares, y hay que invertir para que podamos realmente tener un turismo fuerte, que San Juan pase a ser una provincia turística por excelencia. Bien, Fabián. Y el resto del departamento, digamos, en los barrios, porque tienen muchos barrios y de diferentes también características, para decirlo así. ¿Cómo vienen trabajando con los servicios? Bueno, muy bien. Nosotros desde el primer día hemos trabajado especialmente en temas servicios. Lo primero que nos propusimos que fuese arribar a un municipio limpio. Creo que lo hemos logrado, lo hemos logrado en gran medida. Lo hemos logrado porque además hemos podido, no solamente las cuadrillas de limpieza que armamos, que hoy hay casi 500 trabajadores todos los días, limpiando banquinas, cunetas y veredas. A eso se le agrega la recolección y el levante del verde y el levante de escombros. Mucha gente trabajando ahí, muchas maquinarias, muchos camiones, pero realmente se ve gente trabajando permanentemente y se ve un municipio limpio y ordenado. Y bueno, pero como bien dices vos, hay barrios con distintas características, barrios, villas y hay muchos lugares donde hemos llegado con obras, hay otros donde todavía no hemos podido llegar, pero la limpieza es el eje fundamental. La limpieza y la iluminación me parece que son ejes muy importantes. Hemos hecho muchas obras de pavimento, hemos arreglado de las 220 plazas, hemos arreglado cerca de 80, pero prácticamente nueva. En este momento estamos arreglando la Plaza Madre Universal, que está en un lugar muy emblemático, ahí en Libertador Cacicabaña. Sí, sí, sí. Libertador y Belgrano, más precisamente. Estamos arreglando la Plaza de la Villa San Roque, ahí enfrente de las facultades sociales por la Avenida Ignacio de la Rosa, una cuadra hacia adentro, pero a nueva. Arreglando la Plaza Villa del Carmen, Villa Santanita, vamos a comenzar con la Plaza Madre de Dios del barrio Aramburu, mejorarla sustancialmente. Vamos a arreglar también la rotonda enfrente del municipio, que va a ser una gran fuente de agua, iluminada con luminarias LED, que cuando se venga en esa Avenida Libertador, en esa gran ruta que tenemos, prácticamente saliendo de Meglioli, en horarios nocturnos, se va a ver esa fuente de agua con luminarias, con distintas luminarias, distintos colores, de muchos colores para que resalte. Hemos recuperado, hemos llegado a un acuerdo, estamos llegando en este momento a un acuerdo, ahí enfrente de la Municipalidad de Río Avia hay una vieja empresa de colectivo, que era la nueva Sarmiento Sociedad Anónima, que está en quiebra. Todavía hay colectivos ahí. Hace 30 años que hay 7 u 8 colectivos que producen todo tipo de contaminación, ahí está muy feo ese lugar, hemos logrado que el juez nos lo concesione por algunos años, vamos a hacer un paseo, una plazoleta, con luminarias LED, vamos a sacar todos esos colectivos, derrumbar los muros, que haya algo bonito con la misma línea arquitectónica del Parque de Rivadavia, que también ha sido una obra emblemática, hemos logrado en estos años construir, Rivadavia era el único municipio que no tenía una plaza central, y hemos construido ahí en esas 3 hectáreas que estaban a una cuadra del municipio, que estuvieron durante 25 años, fue un gran baldío, que realmente no se entiende como nunca se hizo nada en ese lugar, pudimos construir un parque de Rivadavia, que hoy es el parque más moderno que tiene San Juan, que lo visitan cientos y cientos de familias todos los días, que los fines de semana van miles de personas, de todos los lugares de la provincia, me ha tocado hablar con gente de 9 de Julio, de Angaco, de Causete, que van a ese parque porque hay seguridad, porque hay luminarias LED, porque es realmente muy saludable, muy lindo, y donde el parque además hay un anfiteatro para la cultura, hay un polideportivo para la gente que practica deporte, donde se ve gente tomando mate, donde se ve gente haciendo, hay aparatos para las actividades físicas, la verdad que es muy lindo. Aprendió mucho. Aprendió mucho, y por eso nosotros les pedimos a los rivadavienses que nos den la oportunidad, la misma oportunidad que nos dieron en el 2015, que nos prestaron esa confianza, y que han visto los vecinos de Rivadavia, en su gran mayoría, que ha habido un cambio sustancial en la limpieza, en la sobra, en el ordenamiento, en un municipio presente en todo aspecto, que nos den la posibilidad de poder continuar 4 años más, porque es mucho lo que hay por hacer, de poder no arreglar 80 plazas, sino lograr arreglar las más de 200 que hay, y para todo eso necesitamos tiempo, además de dinero, tiempo, porque si aún tuviésemos, supongamos, cosas que no existen, tuviésemos el dinero todos juntos para arreglar todas las plazas, no podremos hacerlo, porque se necesita tiempo para poder hacer los proyectos, para poder hacer la construcción, y bueno, se han mejorado los lugares turísticos, se han mejorado las luminarias, el pavimento, y todo eso podemos mejorarlo mucho más, siempre y cuando tengamos la posibilidad de realmente poder seguir gobernando, que lo hemos hecho con mucha austeridad. Mi primer medida de gobierno fue achicar todos los cargos políticos, es decir, había 42 cargos políticos en el Ejecutivo, y dejamos 17, eso fue un ahorro importante, que nos permitió ir arreglando una plaza por mes, o ir poniendo luminaria una vez por mes, hacer una obra envergadura, una obra por mes envergadura, con ese ahorro, bueno, estas son las cuestiones que nosotros hemos hecho para poder, en estos años difíciles que hemos vivido los argentinos de lo económico, tener algunos recursos para poder cambiarle la cara a nuestro departamento. Bien, veo que usted ya está como precandidato a Intendente de Rivadavia nuevamente, y veo que, bueno, esos puntos son los que usted quiere darle continuidad. ¿Pero hay algún otro objetivo que tenga así fuerte y marcado para la nueva gestión? Sí, sí. Hay tres cosas que los vecinos nos reclaman todos los días. La renovación del arbolado público, hay muchos árboles, yo creo que es una problemática no solamente de Rivadavia, sino del Gran San Juan. Hay un tema polémico eso también, ¿no? Muchos árboles que levantan veredas, muchos árboles viejos por ahí que han cumplido su ciclo, bueno, y hay que ir renovándolo con mucho cuidado, por supuesto, y con gente, un programa que estamos elaborando con gente que entiende, y que tiene que ser a largo plazo. No podemos derribar todos los árboles, porque un árbol, como me dijo una persona especializada en el tema, el problema no es, sí lo reemplazamos, sí, pero el árbol necesita 10, 15 años para ser un árbol de verdad. Claro. Entonces, mientras tanto, hay un bache importante. Pero sí tenemos que ir renovando el arbolado, con un programa a largo plazo, a 10, 15 años, y en forma paulatina. La construcción de cunetas, que es otra cuestión que estamos elaborando también, un programa que va a ser a 10 años, y que lo vamos a aprobar por ordenanza para que gobierne quien gobierne lo respete, y la construcción de veredas. Otra cuestión que hay que ir haciendo, la ruedad es muy grande, pero hay que llevar un programa, ir construyendo cunetas y veredas, y las cunetas son muy importantes. Primero, porque cuando llueve, permite descongestionar el agua de la lluvia y no afectar el pavimento, y segundo, porque permite el regadío del arbolado público. Nosotros hemos tenido muchos años de abandono en nuestras cunetas en el departamento, cunetas tapadas, no corría el agua, por lo tanto los vecinos hacían un puente para el vehículo, tapaban la cuneta. Bueno, hoy estamos tratando de recuperarla, tenemos muchos obstáculos, porque ampliamos una cuneta, pero a los 40 metros nos encontramos con un vecino que tapó la cuneta, hay que romperla, por ahí el vecino un poco se molesta, pero hay que hacerlo, porque si no el agua no hay manera de que llegue a cada rincón del departamento. Bueno, son desafíos muy grandes, pero que hay que ir realizándolo, y que no lo vamos a hacer ni en dos, ni en cuatro años, sino que necesitamos 10 o 15 años, pero un programa sostenido para que en este tiempo, después de transcurridos estos años, hayan veredas, hayan cunetas, correa el agua por cada rincón de Rivadavia, y hay un arbolado público saludable, renovado, que se riegue, creo que son desafíos muy importantes, políticas de Estado, que vuelvo a repetir, no tenemos la varita mágica para hacerla de un día para el otro, pero sí hay que programarla y empezar a hacerlas para que de acá a un tiempo podamos ver los frutos. Bien, le decía que el tema del arbolado es polémico, por esto mismo que usted marcaba, porque el reemplazo no es inmediato, no podemos reemplazarlo por un árbol que ya tiene una altura, que nos puede dar sombra y todo fresco, una situación bastante polémica con lo que pasó en Capital, ¿ustedes cómo buscarían darle la vuelta a ese tema para que no sea también un perjuicio buscando un beneficio? Bueno, nosotros estamos, por ejemplo, en estas plazas que yo le conversaba recién, hay mucho arbolado, ya de muchos años, grande, nosotros lo que, la prioridad es el árbol, es decir, el proyecto lo hacemos en base al arbolado. Por ahí, por ejemplo, en Plaza Madre Universal, ahí deben haber unos 50 árboles, más o menos, y hemos, han habido 4 o 5 que hemos arrancado porque estaban enfermos y porque realmente se iban a secar o ya estaban secos, pero después hay eucaliptus de gran porte, pimientos, que lo que estamos haciendo es podarlos, porque por ahí hay ramas que llegan a las casas que están enfrente de la plaza y que amenazan sus techos, la seguridad de los vecinos, entonces, ¿qué hemos hecho? No arrancar el árbol, sino podarlo, hacer una buena poda de esos árboles que son de muchos años, pero que dan una arboleda espectacular, y adecuamos, el proyecto lo adecuamos al arbolado, lo mismo nos pasa en la plaza de la Villa del Carmen que estuve caminando hace algunos días, estuve visitándola y los vecinos me decían, mire, es cierto, hay algunos árboles que están secos, pero la mayoría de los árboles están bien y es verdad y yo, bueno, yo les explicaba que la prioridad es el árbol, es decir, porque si no tenemos, nos ha pasado en el parque, que hemos hecho el parque y ahí había un gran eucalipto que lo tuvimos que sacar porque realmente estaba en la esquina, era muy problemático, pero no había nada y hoy hay un hermoso parque, pero en la tarde es prácticamente imposible porque hay arbolitos recién plantados que van a tener un año de vida y recién a los cinco años vamos a ver algo de sombra, entonces el parque es muy bonito, muy lindo, pero cuando, en época de verano, recién en la noche acude la gente masivamente, entonces nosotros tenemos que tener plazas arregladas pero con sombra, con arboleda, y en definitiva la respuesta es que nosotros adecuamos el proyecto al arbolado y la prioridad la tiene el árbol para que siga subsistiendo, de todas maneras quiero aclarar algo, esto es una cuestión también de educación, nosotros recibimos 70, 80 pedidos diarios de erradicación de árboles y usted le pregunta ¿por qué quiere erradicar el árbol? y no, porque no puedo meter el auto, porque quiero hacer un puente y no puedo meter el auto o me levanta la vereda y por ahí yo lo que le pido a la gente es que tenga un poco de paciencia, que si puede que construya el puente en otro lugar, que trate de salvar el árbol, que trate de arreglar la vereda sin tocar el árbol, es decir, hay situaciones que bueno, que no dan para más y hay que sacarlo al árbol, porque todo el mundo propone, no, pero voy a plantar otro arbolito, pero son 15 años, 10, 15 años de que no van a tener sombra y necesitamos los seres humanos, necesitamos de los árboles para poder seguir viviendo con una buena calidad de vida, entonces, ¿qué le quiero decir? Yo voy a, casi todos los días salgo a caminar a un lugar y creo que es el mayor de los reclamos, mire, hace dos años pedí que me sacaran el árbol y no me lo han sacado y no lo sacamos porque muchas veces el árbol está sano, no hay necesidad y nosotros tenemos que, somos la autoridad y tenemos que poner un límite, no es que queramos molestar a ese vecino, sino que, la verdad que, no podemos sacar el árbol sano por alguna cuestión secundaria o a lo mejor no es secundaria, me expreso mal, es importante seguramente para el vecino, pero tenemos que entender que la prioridad la tiene que tener el árbol porque si no, siempre el árbol va a correr riesgo su vida ante cualquier situación, sacamos el árbol, total plantamos otro y creo que esa no es la solución, el principio es tratar de que el árbol viva, adecuemos un poquito la obra, en principio que el árbol viva, si ya hay una situación extrema que la pueda haber, bueno, habrá que extraerlo, pero tenemos cien, miles diría, de pedidos de extracción de árboles por situaciones que son perfectamente salvables. Bien, usted recién dijo que bueno, está caminando los diferentes barrios, esto lo venía haciendo durante la sección, ahora también sigue ya con vistas al iniciar la campaña. Sí, si nosotros, a ver, estamos a 50 días, prácticamente menos de dos meses de las elecciones que es el 31 de marzo, a esta altura y hasta la suerte está echada, digamos. Nosotros, yo tuve algo en claro desde el primer día que asumí como intendente, que había que trabajar desde el primer día y como les dije recién, lo primero que hicimos nosotros es recibir un municipio que estaba muy devastado con deuda, pero por ahí la deuda económica era lo de menos, lo más importante era cambiarle la cabeza a nuestros empleados municipales para que entendieran que podíamos prestar servicios de excelencia y a nuestros vecinos para que venían muy descreídos de la política porque venían de gestiones que habían fracasado y había que hacerles creer que creyeran de vuelta y nosotros cuando asumimos de cada 10 vecinos uno pagaba uno o uno y medio pagaba la tasa municipal muy poco y había mucha gente que no puede pagarla pero la mayoría de la gente puede pagarla pero no la pagaba porque veía que no había limpieza que no había mejoras entonces un poco que como se ponía se revelaba ante esa situación y nosotros asumimos mejoramos la recaudación porque la gente empezó a creer entonces este cambio de paradigma de cabeza fue muy importante porque nosotros mandamos la limpieza cada 15 días aproximadamente pasan por cada por cada hogar de Rivadavia nuestras cuadrillas de limpieza pero sin lugar a duda necesitamos que el vecino nos ayude a mantener la limpieza y le decimos a los vecinos le damos bolsa para los residuos para que levanten las señoras levanten o los señores si van a barrer van a levantar hojas las puedan embolsar no la dejen ahí que viene un viento y la desparrama de vuelta y los vecinos lo han entendido y hemos conformado un gran equipo y hoy se nota un municipio realmente limpio que ha progresado se ve orden restan muchas cosas por hacer muchísimas cosas lo que les decía recién de cunetas de vereda del arbolado de mejorar muchas plazas muchas luminarias de pavimentar muchas calles pero lo vamos a ir haciendo de a poco pero si se ve un municipio presente un municipio con mucha con mucha limpieza con mucha gente trabajando donde además no todo es obras y servicios sino que también muchas escuelitas de deporte escuelitas culturales chicos que pueden ir a una profesora de inglés gratuita que pone el municipio en alguna unión vecinal o a un apoyo escolar chicos humildes que por ahí sus papás no tienen la posibilidad de pagarle una maestra o un profesor para que los ayuden en el colegio o en la escuela además pintura en tela para las mujeres clases de zumba de funcionales tenemos más de 70 escuelitas de deportes y culturales en escuelitas de deporte participan 1500 personas aproximadamente y en las escuelitas culturales unas 1000 personas donde aprenden malambo guitarra idioma pintura en tela artesanía bueno realmente eso también muestra un municipio que también presta ese tipo de servicios y que hay mucha gente que está conforme que a lo mejor no le llegó la obra a lo mejor sigue teniendo la plaza de su barrio sin arreglar o su calle sin pavimentar pero hay clases de apoyo o hay alguna actividad deportiva que pone la municipalidad bueno estas son las cosas que tiene que hacer un municipio trabajar en otras cuestiones como trabajamos en el turismo como trabajamos en la seguridad hemos puesto varias cámaras por el tema de seguridad que la vamos poniendo de a poco y tenemos un sistema de monitoreo que ayudamos por supuesto a la policía de San Juan quien es el organismo competente en materia de seguridad pero estamos colocando algunas cámaras ya hemos colocado en todas las dependencias municipales estamos colocando en accesos principales del departamento para prevenir el delito y en caso que el delito se cometa para tener la posibilidad de resolverlo más rápidamente bueno son todas cosas que por eso decía yo recién que necesitamos un tiempo más porque hay muchas cosas se ha hecho mucho se ha hecho muchísimo pero hay mucho más por hacer ¿cuáles son las perspectivas de cara a las PASO en el frente con vos en general Fabián? bueno ojalá yo creo que como dije recién la suerte a esta altura ya está echada si la gente cada vez que hay una elección es un plebiscito de cualquier gestión ya sea nacional provincial o municipalidad de cualquier municipio del país ¿qué significa esto? que si la gente está conforme o medianamente conforme va y apoya y renueva el mandato de esa gestión y si no busca una alternativa yo simplemente espero que sea una campaña limpia donde cada precandidato pueda expresar cuáles son sus ideas y sus proyectos y bueno y que quien le toque ganar y quien le toque gobernar lo haga de la mejor manera posible porque eso significa que a la gente le va a ir bien la gente en general no le interesa tanto quién va a gobernar sino que lo haga bien que le lleve soluciones porque nosotros de la gestión pública tenemos que resolver cosas que la gente no puede resolver por sí sola la gente puede resolver tal vez un problema que tiene en su casa arreglar hacer una obra en su casa pero no puede pavimentar una calle o no puede hacer la recolección de los residuos o no puede arreglar la plaza del barrio a pesar de que hay muchos vecinos que por ahí colaboran y mucho con algunas cosas pero en general lo tiene que hacer la gestión pública por lo tanto quienes tenemos esta gran responsabilidad tenemos eso la función de ir resolviéndole los problemas a la gente por eso digo que en estas pasos en estas elecciones en las pasos y en las generales que haya debate de ideas yo voy a escuchar todas las ideas porque creo que voy a poder aprender de los precandidatos que seguramente van a haber varias ideas interesantes y si me toca en suerte seguir gobernando aplicar algunas de ellas y poder resolver los problemas de la gente y que la gente se sienta conforme yo creo que hoy los ribadaviense hemos recuperado ese orgullo de ser ribadaviense de tener raigambre de tener nuestra plaza dije recién cuando uno piensa en un municipio cualquiera lo primero que se le viene a la cabeza es la plaza o una de las primeras cosas la plaza por lo general enfrente está el municipio la iglesia al lado bueno nosotros no teníamos ni plaza ni iglesia entonces cuando uno decía ribadavia por ahí esa imagen faltaba esa imagen y eso nos da identidad yo creo que ahora con el parque que hemos hecho cuando la gente dice ribadavia ya hay una identidad y eso es lo que hemos buscado darle identidad a nuestro departamento y lo hemos logrado o lo estamos logrando con mucho trabajo así que yo espero que en estas elecciones se debatan muchas ideas sea lo más saludable y tranquila posible y que a quien le toque ganar haga un gran gobierno finalmente va a interno con Delia Papano si tenemos interna con Delia una sorpresa para usted de que se presentara ella no porque en realidad se había firmado un acuerdo con todos los los partidos que componemos el frente de que estaban todos autorizados a presentar listas en los departamentos Delia es una persona de mucha experiencia con mucha sabiduría en la política y que bueno era una alternativa como ven otros partidos que también tenían alternativa a presentar listas por lo tanto creo que es bueno es muy bueno para la democracia que hayan varias propuestas así que vuelvo a repetir que siempre de cada elección tiene que salir algo bueno y lo bueno es que a quien le toque ganar que haga un gran gobierno la gente si usted le pregunta a la gente si quiere que le vaya mal o bien al gobernante al presidente al gobernador al intendente siempre le va a decir que quiere que le vaya bien el ciudadano común no quiere que le vaya mal a nadie porque si le va bien al que gobierna y hace una buena gestión el ciudadano común se ve beneficiado así que eso es lo que tenemos que entender todos los que hacemos política de que no sirve la agresión la crítica despiadada sirve la crítica con respeto y que en definitiva lo que tenemos que lograr es llevarle respuesta favorable a nuestros ciudadanos Fabián y el el frente con vos ¿es cambiamos o no es cambiamos? siempre está esa consulta bueno nosotros como estas elecciones se dirimen cargos provinciales y municipales hemos preferido ponerle un nombre que se llama con vos el frente y donde hemos permitido que se incorpore gente que por ahí no estaba de acuerdo con la política que llevaba el gobierno nacional lo hemos hecho más amplio y y la verdad que hemos conformado un frente muy interesante llegado dentro de unos meses va a haber ya elecciones para cargos nacionales en agosto y en octubre para presidente de la nación y para diputado nacional ¿qué va a pasar con el frente en ese caso? no, seguramente vamos a seguir unidos vamos a seguir apoyando nosotros por supuesto nuestro nosotros tenemos un acuerdo político que fue en el 2015 con el gobierno nacional hemos venido trabajando muy bien lo que hace a proyectos municipales muchas obras las que estamos haciendo son con fondos nacionales y en eso estamos muy agradecidos porque hay que ser agradecidos en la vida pero bueno las decisiones políticas economía de la parte económica todo la maneja por supuesto el presidente Macri con todo su equipo como debe ser pero el frente en parte es el Frente Cambiemos y hay mucha gente que se ha incorporado que no que no pertenecían al Frente Cambiemos por eso es que optamos por buscarle otro nombre porque creamos que en este momento hay que debatir cuestiones que hacen a la provincia y a los municipios y así se está dando me parece lo corto que va de la campaña y y bueno hemos tratado en cada municipio de ofrecer nuestros mejores dirigentes de ofrecer nuestras mejores propuestas en varios municipios la mayoría van a haber internas que eso creo que también es saludable porque el el candidato que resulte de ahí ganador por supuesto va a ser un candidato legitimado por los votos y y bueno entonces en ese aspecto creo que se ha conformado un gran frente que lo conduce en este caso nuestro candidato gobernador que es Marcelo Rego que le está yendo muy bien que día a día está creciendo que tiene la aceptación de la gente porque la gente ve que ha transformado su municipio que lo ha hecho este muy bien que es un hombre joven que es un hombre honrado que con mucha capacidad de trabajo y creo que Marcelo va a ser una gran elección y y está en condiciones de dar una gran sorpresa en la provincia así que lo estamos apoyando fuertemente también a Marcelo el día de ayer nos visitó estuvimos en la bebida hoy creo que va a dar una vueltita también por Rivadavia así que bueno estamos trabajando mucho en la gestión y también lo cierto en la parte política porque ya es época estamos a menos de 50 días en las elecciones bien y superada la instancia provincial ustedes como producción y trabajo analizarían en las nacionales ir separados ir dentro del frente hacer este apoyo a Macri si va a la reelección también y eso lo vamos a resolver una vez que pase el 2 de junio seguramente lo vamos a resolver ahí en pocos días en principio la relación que nosotros tenemos con el gobierno nacional es buena nosotros tenemos nuestras diferencias también como pasa en cada hogar es decir ningún matrimonio piensan igual o en ninguna casa piensan exactamente igual los componentes o los integrantes de la familia nosotros hemos tenido diferencias pero tenemos también que reconocer que como dije recién nos han ayudado en muchas obras que hemos emprendido en nuestro departamento así que veremos lo resolverá en nuestro caso el partido producción y trabajo cada partido el radicalismo lo hará por su lado cada partido lo irá considerando y veremos qué pasa para las elecciones nacionales bien bueno en marzo tienen un evento muy importante en el departamento si muy lindo como están con la organización de esta fiesta muy bien tenemos la fiesta de Rivadén Colores que por segunda vez ya el año pasado la hicimos en el Pinar fueron los Nocheros que fue un éxito total bueno el sábado 16 de marzo va a venir la Sole Soledad y La Mosca que es un grupo la verdad muy alegre muy carnavalero porque la fiesta de Rivadén Colores es eso es la fiesta de carnaval donde en vez de challar con agua se challa con polvo de colores y esperamos que sea como el año pasado que fueron 30.000 sanjuaninos a esa fiesta que el Pinar explotaba que estaba repleto la verdad que nos tocó una noche fantástica en lo climático ojalá que en esta oportunidad sea lo mismo así que bueno ya nos estamos preparando en el día de ayer ya nos confirmaron la presencia de estos dos artistas estos dos grupos que son muy importante y muy convocante así que bueno vamos a tener nuestra fiesta el 16 de marzo y también tienen allí puestos para comida puestos para comida juegos para niños muestras de artesanos muestras de empresas que también automotrices y demás que van a mostrar sus productos es una cuestión es una fiesta bastante amplia no solamente lo artístico patio de comida no solamente lo artístico sino también de que hay juegos para divertirse hay cosas para ver así que bueno esperemos que que nos que nos acompañen como seguramente nos acompañaron el año pasado y va a ser una fiesta muy importante ¿el acceso es con entrada? el acceso con entrada vamos a poner una entrada general de 100 pesos ah bien que es accesible hay estacionamiento la fiesta se hizo tradicionalmente donde hoy es el parque de Río Davia ese era un predio que se ocupaba una vez al año para la fiesta nosotros una vez construido el parque decidimos llevarla a un lugar que tal vez no es tan alejado pero es un poquito alejado que es el Pinar lo que pasaba si en el parque es un tránsito permanente circulan cientos de autos por hora y la verdad que hacer la fiesta hasta ahí traería como consecuencia un problema en la circulación vehicular muy grande por lo tanto estamos teniendo un lugar tan bonito como el Pinar estacionamiento para muchos autos seguridad bueno estamos por hacerlo en ese lugar y el año pasado lo hicimos por primera vez y fue un éxito la gente respondió muy bien se llega rápidamente al Pinar hay buenos accesos por Benavide por la avenida Libertador por lo tanto la gente llegó bien tranquila y fue una fiesta magnífica esperemos que este año se dé de igual forma ya que nombró el parque de Rivadavia usted dijo bueno que iban a acceder a ese terreno lindante digamos frente al municipio también cuando ya van a empezar a trabajar y bueno estamos porque eso está en quiebra hay una sindicatura que defiende los derechos de la quiebra los intereses de la quiebra y precisamente estamos llegando a un acuerdo para porque ahí vamos a invertir dos millones de pesos aproximadamente y bueno y necesitamos mínimo cuatro años para que ese lugar refleje digamos valga la pena la inversión así que estamos llegando a un acuerdo nosotros lo habíamos pedido ocho años la sindicatura sea opuesto pero estamos a punto de llegar a un acuerdo de cuatro o cinco años mínimo con la posibilidad de ser renovado pero que ese lugar luzca distinto hasta que sus verdaderos dueños ya destraben la situación judicial y puedan hacer ahí algo ya lo utilicen para alguna construcción o lo que fuese pero lo que sí que no podemos tener en ese ahí en Libertador y Calíbar un punto tan importante poder tener un lugar abandonado con desidia con inseguridad con contaminación así que bueno lo queremos arreglar rápidamente tenemos el dinero para hacerlo y creo que este entre hoy y mañana vamos a estar firmando el acuerdo con la avenida del juez por supuesto que está totalmente de acuerdo mira es un espacio verde así claro una plaza una plazoleta hacer un espacio verde claro tampoco podemos construir ahí porque no es nuestro vuelvo a repetir es un comodato de uso gratuito pero sí arreglarlo iluminarlo bien poner bancos poner tachos de residuos que no es muy grande el lugar y tiene una casona una vieja casona que vamos a arreglar su techo para tener una oficina de turismo una oficina municipal y iluminarlo bien para que sea un lugar seguro también ¿la opción sería alguna vez poder adquirirlo? sí hemos dictado una ordenanza con la posibilidad donde la hemos declarado sujeto a expropiación por supuesto para eso tenemos que tener el dinero que en este momento no lo contamos pero con la posibilidad de acá algún tiempo poder contarlo eso sería lo ideal que el municipio sea dueño de ese hermoso terreno bien bueno Fabián antes de cerrar hay un mensaje de un televidente en pos de esto de mejorar todo el turismo para aquella zona de la quebrada de Sonda donde nos advierte que hay una mala tensión en la hostería de Rivadavia no tienen comida parece que no tienen un menú sí pues puede ser yo siempre que he ido la verdad que tenía una buena atención en ese lugar bueno la hostería se le ha concesionado a un particular lo ha hecho el Ministerio de Turismo porque es del Ministerio de Turismo en la provincia pero bueno seguramente vamos a ya que el televidente lo advierte vamos a prestar atención para si se puede corregir corregirlo si fuese así bien bueno Fabián muchísimas gracias por visitarnos aquí en Canal 35 gracias a ustedes siempre es muy lindo venir a un lugar tan bonito como este que nos atienden tan bien bien muchísimas gracias hacemos una pausa y enseguida continuamos con más noticias en el día